En la pista, lote número 54, son 10 hembras de levante. El peso total para ellas es de 1.420 kilos. Peso promedio para cada una es de 142 kilos, procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 6.000 pesos por kilo, pesadas a las 9 y 22 de la mañana. Lote número 54.